Buenas noches y bienvenidos al resumen informativo. Buenas noches y bienvenidos a este jueves 10 de enero que nos ha dejado los siguientes titulares. La conexión ferroviaria entre Alqueciras y Bobadilla se restablecerá el próximo mes de abril, después de permanecer seis meses interrumpidas a causa de las intensas lluvias registradas a finales de octubre. Así lo ha anunciado hoy el alcalde de la ciudad, José Ignacio de Andaluce, quien ha pedido al Gobierno central que aplique medidas en la zona para paliar las pérdidas que ha ocasionado la interrupción del enlace ferroviario. Esta mañana ha abierto al público la exposición El Barroco en la colección Cajasol, Lienzos y Tapices, en el Museo Municipal. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 10 de abril, recoge un total de 11 obras, entre cuyos autores se encuentran Alonso Cano, Zurbarán y Valdés Leal. La Diputación de Cádiz ha anunciado que ha reconocido la obligación de pago para atender la inversión de la tercera edición del Plan Invierte del actual mandato de la Corporación, aprobado el pasado mes de julio. Para Alqueciras serán 375.000 euros que se destinarán, entre otras cuestiones, a la rehabilitación de la plazoleta San Isidro y el arreglo de calles en varias zonas de la ciudad. La conexión ferroviaria entre Alqueciras y Bobadillas se restablecerá, en principio, el próximo mes de abril, después de permanecer seis meses interrumpidas a causa de las intensas lluvias registradas a finales de octubre. Ha sido anunciado hoy el alcalde de la ciudad, José Nacional de Luce, quien ha pedido al Gobierno central que aplique medidas en la zona para paliar las pérdidas que ha ocasionado la interrupción del servicio ferroviario. Fue el pasado 21 de octubre cuando el enlace ferroviario entre Alqueciras y Bobadilla quedaba suspendido debido a las intensas lluvias registradas en la zona. Desperfectos que en esta línea se concentraban en Campillos. La estación presentaba un desguarnecido de la vía a inundaciones, mientras que en la zona entre Campillos y al margen Cañete-La Real, el desguarnecido de las vías abarcaba a varios tramos a lo largo de casi cinco kilómetros. Numerosos daños en la infraestructura ferroviaria que obligaba a ADIT, el administrador de infraestructuras, a cancelar el tráfico por tren. Desde aquel entonces, ADIT ofrece un plan alternativo de transporte para los viajeros, mientras los operarios trabajan en la reparación en el puente sobre el arroyo de las Tinajas para reanudar, lo antes posible, la conexión por tren. Algo que podría llegar esta primavera. Según anunciado esta mañana el alcalde de Alqueciras, Cosinazo el Andaluce, será en abril cuando el tren empiece a operar de nuevo con normalidad. Se mantiene la precipición de la finalización y la novedad es que se adelanta al mes de abril la finalización de los trabajos de emergencia de la reparación producida por los daños en el puente sobre el arroyo de las Tinajas, con lo cual se espera que en abril es cuando tengamos ya de nuevo en marcha el tráfico ferroviario. La Andaluce destaca que han sido seis meses de suspensión de la línea ferroviaria, lo que ha ocasionado numerosas pérdidas para el puerto de Alqueciras y las empresas de la zona. Por ello pide al Gobierno Central la puesta en marcha de medidas que ayuden al sector. Si se consigue el objetivo de retomar la actividad en abril, esto va a suponer que el puerto de Alqueciras y la ciudad de Alqueciras han estado más de seis meses sin tren. Esto supone un perjuicio, una incomodidad para los viajeros y un perjuicio para el tráfico de mercancías y nosotros entendemos que ese perjuicio a la mayor infraestructura portuaria del Estado debe de tener una contrapartida por parte del Gobierno para reducir los efectos negativos de esta situación. Recuerda que está en contacto permanente con máximos responsables de ADI para conocer de primera mano cómo marchan los trabajos de modernización de la línea ferroviaria y le ha pedido además al ministro de Fomento que visite Alqueciras. Estoy en contacto permanente con el ministro de Fomento, don José Luis Ábalos. Le he pedido al ministro que venga aquí al campo de Gibraltar y que nos cuente en primera persona cuál es la realidad de las obras, porque le da más veracidad a las inversiones que tengan que realizar o el mantenimiento que tengan que realizar las empresas que al final tienen que apostar por la modernización y la restitución del tráfico. Y mientras, el alcalde asegura que seguirá luchando para que Alqueciras y la comarca cuente en 2020 con una infraestructura ferroviaria moderna que dé respuesta a las necesidades de la zona para el avance y desarrollo del campo de Gibraltar. La Diputación de Cádiz ha anunciado que ha reconocido la obligación de pago para atender la inversión de la tercera edición del Plan Invierte del actual mandato de la Corporación aprobado el pasado mes de julio. La cuantía acende a 10.495.869 euros para ejecutar 190 euros repartidas en todos los municipios y entidades locales autónomas en las de la provincia. Para nuestra ciudad serán 375.000 euros que se destinarán, entre otras cuestiones, a la rehabilitación de la plazoleta de San Isidro y el arreglo de calles en varias zonas de la ciudad, entre otros asuntos. Desde Diputación se señala que se ha conseguido con una importante colaboración de los ayuntamientos que todas las propuestas de obras vayan a ser atendidas y financiadas. Asimismo ha explicado que estas actuaciones repartidas por toda la provincia incidirán en la mejora de los servicios básicos que son de competencia municipal y en la mejora de la calidad de vida de los vecinos de las poblaciones. La asignación que le corresponde a Alqueciras es de 375.000 euros, el tope establecido por municipio, y le ha destinado a un plan de asfaltado que dará continuidad al que se ha llevado a cabo. Además, se acometerán obras en diferentes barrios donde se dará prioridad a los accesos y escaleras con la instalación de pasamanos que garanticen la seguridad y se dará continuidad al proyecto de rehabilitación integral del barrio de San Isidro. Todas las obras proyectadas tendrán que estar ejecutadas y justificadas antes del 30 de junio de este año. Asimismo ha señalado que el Plan Invierte busca como prioridad crear empleo en todos los municipios y poblaciones de la provincia, de ahí que su proyección se extienda por todo el territorio para alcanzar la mayor repercusión económica en una provincia que muestra unos indicadores de actividad económica y de empleo inferiores al resto de provincias de la comunidad autónoma andaluza y también de España. La Autoridad Portuaria de la Valle de Algeciras se sitúa a la cabeza de los puertos del país en volumen de carga. Según las estadísticas de puertos del Estado, son casi 100 millones de toneladas y un incremento del 5,4% en el puerto de Algeciras se sitúa por delante de Valencia, Barcelona o Bilbao. Los puertos españoles registraron un volumen de carga de 514,5 millones de toneladas entre enero y noviembre de 2018, lo que supone un incremento del 2,7% con respecto al mismo periodo de 2017, según estadísticas del puerto del Estado. Entre las autoridades portuarias, Algeciras registró 98,5 millones de toneladas por delante del puerto de Valencia con 68,9 millones, el de Barcelona con 62,2 millones, Bilbao con 32,9, Cartagena con 30,8, Huelva con 30 millones y Tarragona con 29,1 millones en volumen de carga. Por su parte, el flujo de pasajeros en los puertos del Estado subió en general un 6,3% hasta los 33,8 millones. De estos, 9,6 fueron de cruceros y un incremento de 11,45%. Los puertos con más pasajeros de cruceros fueron Barcelona con 2,9 millones, Baleares con 2,4 y Las Palmas con 1,1 millones. El general de división de la Guardia Civil, Félix Blázquez González, es el nuevo mando único operativo de coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho. Blázquez González releva en el cargo al general de brigada, Manuel Contreras, que permanece como jefe de la zona de Andalucía de la Guardia Civil. El delegado del Gobierno de Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Sélix, ha recibido al nuevo mando único en una presentación oficial y una primera toma de contacto, donde le ha agradecido su disposición para afrontar la nueva responsabilidad. Entre sus nuevas responsabilidades está la de optimizar los recursos destinados al control de fronteras y a la atención a las personas migrantes en el Estrecho de Giraltar, Mar de Alborán y aguas adyacentes. Además, centralizará la recepción de información sobre inmigración irregular en los países de origen y coordinará las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las Fronteras Marítimas-Mar Territorial, de carácter permanente, el CIBE, las actividades de la Armada y de Vigilancia de Guanera y las labores de control de embarcaciones de inmigrantes irregulares. También coordinará las actuaciones de los medios de salvamento Marítimo-Saseomar y del Servicio Aéreo de Rescate del SAR, involucrados en la localización, ayuda y asistencia de las embarcaciones de inmigrantes, en su caso, el rescate de sus ocupantes. Asimismo, gestionarán las relaciones con todas las entidades e instituciones de la Administración General del Estado, con competencias en inmigración y con las autoridades autonómicas y locales, y coordinará las actuaciones de la Cruz Roja en relación con tareas de recepción y acogida de los inmigrantes. Entre sus competencias estará la de solicitar, en caso necesario, el refuerzo de medios y proponer nuevas operaciones o procedimientos conforme lo exijan los cambios en los flujos migratorios. En libertad con cargos ha quedado los dos acompañantes del joven que presuntamente mantuvo relaciones sexuales no consentidas con una menor el pasado 5 de enero en el Llano Amarillo. La decisión se ha tomado tras ser puestos los dos detenidos a disposición judicial. A ambos se les han impuesto medidas cautelares. Tiene una orden de alejamiento y una prohibición de comunicarse con la víctima. Los dos acompañantes del presunto autor de la agresión sexual del pasado sábado, que fueron localizados y detenidos como presuntos autores de un delito de amenazas y como cooperadores necesarios en la consumación de la violación denunciada, han quedado en libertad con cargos. Tras ser puestos a disposición judicial, la autoridad judicial ha tomado esta medida y además les ha impuesto medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con la víctima. Los dos son españoles, uno mayor de edad, que fue puesto a disposición del juzgado de violencia sobre la mujer, y el otro, un menor, que pasó a disposición de la Fiscalía de Menores. El caso se inició el sábado 5 de enero, cuando la Sala Operativa del 091 recibió una llamada para informar que en la zona conocida como Llano Amarillo se había producido una agresión sexual y cuya víctima era una menor de edad de 14 años. Hasta el lugar se desplazaron varios indicativos policiales que estaban prestando servicio en el dispositivo especial de la cabalgata de Reyes. Una vez personados en el lugar, los agentes localizaron a la víctima que narró a los policías los hechos. El presunto agresor fue rápidamente localizado y detenido en las inmediaciones. Resultó ser un ciudadano español de 18 años, nacido en Madrid y residente en San Roque. Tras prestar declaración en el juzgado de violencia sobre la mujer, el pasado 8 de enero se decretó su ingreso en prisión. Obras de Alonso Cano Zurbarán y Valdés Leal, pertenecientes al barroco Andaluz, pueden visitarse hasta el 10 de abril en el Museo Municipal. Fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Caja Sol, se recogen tapices como la generosidad de Ester y el buen gobierno de Débora y lienzos, como la visión de San Antonio de Padua, Andecano o Jesús atado a la columna de Valdés Leal. La exposición El Barroco en la colección Caja Sol, Lienzos y Tapices se ha inaugurado esta mañana en el Museo Municipal. La muestra, que podrá visitarse hasta el 10 de abril, recoge un total de 11 obras, entre cuyos autores se encuentran Alonso Cano Zurbarán y Valdés Leal. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha subrayado la importancia de la cultura en el desarrollo de la ciudad y ha invitado a todos los campos gibraltareños a que cudan a visitar la exposición. Crecer en creación de autónomos es importante, crecer en empleo es importante, crecer en habitantes es importante, pero sin lugar a dudas el mejor de los vehículos para poder crecer, para poder permanecer, es la cultura, y en ello nos ha ayudado la Fundación Caja Sol. El hecho de tener estas joyas en Algeciras supone un hito muy importante, no solo para el ámbito cultural de la ciudad, también para Algeciras se entera. Por ello me gustaría invitar desde aquí, como les decía hace un momento, a los algecireños y a los campos gibraltareños para que se acerquen a nuestro museo. Por su parte, el presidente de la Fundación Caja Sol, Antonio Pulido, ha señalado que la colección solo ha salido tres veces de Sevilla y esta última ha sido a Algeciras. La muestra recogida representa una pequeña parte de las 7.000 obras de arte de la Fundación, pero como ha explicado Pulido, contiene las obras más relevantes. Una parte que no es poca, que es quizá la parte más importante que tiene la Fundación Caja Sol en su línea pictórica. Nosotros tenemos varias líneas de actuación, nuestra acción social, nuestra acción de fomento al emprendimiento, la formación, pero una parte muy importante y fundamental, sin duda, es la cultura. Y aquí estamos precisamente haciendo una de nuestras misiones, que es la divulgación de nuestro patrimonio cultural con esta exposición del barroco. Las 11 piezas estarán ubicadas en el espacio Ramón Puyol y Rafael Argelés de las dependencias museísticas. En total se recogen tres tapices, la generosidad de Esther, el buen gobierno de Débora y Júpiter y Calisto. En cuanto a lienzo, se recogen ocho, entre los que se hallan la visión de San Antonio de Padua, de Alonso Cano o Jesús atado a la columna, de Valdés Leal. Las visitas pueden realizarse en horario de 9 a 2 y media y de 4 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, y de 10 a 1 de la tarde, los sábados. Y para quien lo desee, se dispondrá de audioguías en español, inglés y francés. Asimismo, el Ayuntamiento ha editado un catálogo didáctico que permite conocer más detalles de las obras expuestas. La llegada de esta exposición itinerante ha sido posible gracias al convenio firmado por el Ayuntamiento con la Fundación Cajasol y a la financiación de la Estrategia de Revitalización del Barrio de la Caridad Puerta Europa, desarrollado por el Consistorio Local y confinanciada por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER de la Unión Europea. Y también en el Museo, la pieza del mes se ha inaugurado esta tarde y se trata de la obra de Santo Domingo de Guzmán, un oleo sobre el lienzo del siglo XVII atribuido a Zurparán o a su escuela y que forma parte del depósito de la familia Vigo Montero Carmona. Junto a piezas se ha instalado una reproducción en Didú de la misma. Esta permite que las personas invidentes puedan hacerse cargo de las diferentes formas que suceden en este lienzo que representa al fundador de la orden de los predicadores más conocidos como los homínicos. Y uno de los proyectos premiados en Diverciencia 2018 tiene el tercer puesto en el concurso internacional de astronomía Cachasar. El jurado ha valorado este trabajo desarrollado por alumnos y profesores del Colegio Huerta de la Cruz que trata de determinar las condiciones físico-químicas en las que los seres vivos pueden sobrevivir. El proyecto Laucos Astrobiology Studies de los profesores Juan Prieto y Pilar Orozco y sus alumnas del Colegio Huerta de la Cruz se ha alzado con el tercer premio del concurso internacional Cachasar. Este trabajo obtuvo también reconocimientos en la pasada edición de Jornadas de Ciencia en la Calle, Diverciencia y en el Certamen Ciencia en Acción celebrado el pasado mes de octubre en Vila de Cannes, Barcelona. Cachasar es un concurso organizado por la Asociación Europea para la Enseñanza de la Astronomía y el Observatorio Europeo del Sur y su objetivo es favorecer la creatividad y el trabajo independiente de alumnos de secundaria de las escuelas europeas, favoreciendo sus habilidades en astronomía. El proyecto de la Huerta de la Cruz ha consistido en una investigación para determinar las condiciones físico-químicas en las que los seres vivos pueden sobrevivir. Para ello se sometió a bacterias y levaduras a condiciones extremas y se comparó con los microorganismos extremófilos del río Tinto, Huelva, un análogo marciano. Tanto las bacterias como las levaduras crecieron con un medio ácido en condiciones de salinidad, a bajas temperaturas, en presencia de radiación ultravioleta y en atmósferas ricas en dióxido de carbono y butano. El crecimiento de los microorganismos fue también positivo en un medio muy alcalino. Este extraordinario comportamiento hace pensar que los microorganismos tienen una enorme capacidad de adaptación a ambientes hostiles y, por lo tanto, la vida fuera de la Tierra sería posible siempre que se cumpla una condición, la asistencia de agua. El proyecto se concluyó con una serie de experimentos de bajo coste para acercar la astrobiología a comunidades educativas con escasez de recursos. Este sábado 12 de enero a las 9 de la noche se representará en el Teatro Municipal Florida la obra de Adolfo Marsillac, Yo me bajo la próxima y usted. Los recaudados en taquilla, cuyas entradas están al precio de 14 euros, se destinarán a la campaña Navidad con amor de la cadena SER. La compañía Teatro Benavente aterrizará en las tablas del Florida el próximo sábado 12 de enero para significar una de las obras teatrales de mayor éxito en la carrera del dramaturgo español Adolfo Marsillac, autor de Yo me bajo en la próxima y usted. Se trata de una comedia musical en dos actos que relata la historia de una pareja. En ella, un hombre y una mujer se conocen en el metro y terminan casados a los 30 días, pero nada es como se espera. El hombre no ha conquistado a una sirviente virgen ni la mujer a un amable caballero y apasionante amante. A partir de esta línea argumental se van sucediendo sketches en los que los dos protagonistas ya desencantados repasan sus andaduras sentimentales. Una fórmula de éxito con un solo riesgo, encontrar pareja adecuada que cuente la historia. Se trata de una de las apuestas de la Delegación Municipal de Cultura que colabora con la campaña Navidad con amor de la cadena SER, ya que en esta ocasión lo ha recaudado en taquilla, cuyas entradas estarán al precio de 14 euros e irá destinado íntegramente a la obra social. Hasta el próximo 20 de enero, los niños de Algeciras pueden disfrutar de las relaciones infantiles y gratuitas instaladas por el Ayuntamiento junto al Monumento de Pago de Lucía en el Llano Amarillo. En concreto, se ha dispuesto un tío vivo, una pista de coche choques y un jumping. Los tickets para poder acceder a estas atracciones pueden adquirirse de manera gratuita en los puestos del Mercado Ingeniero Torroja hasta fin de existencias para la puesta en marcha de esta iniciativa, incluida en la estrategia de revitalización del Barrio de la Caridad Puerta Europa, se ha contado con la colaboración de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras, Apimeal, la Asociación Comercio Tradicional Centro Casco Histórico y la Asociación de Comerciantes Mercado Ingeniero Torroja. Y eso es todo en cuanto a información general se refiere. Llega ahora nuestro compañero David Sánchez con los temas deportivos. Que pasen una feliz noche.